Muy buenas a todos en la llena, aquí seguimos con un día más con Daules, con Daules, con que vamos a seguir si no, que estáis viendo de fondo A ver, vamos a ver la cosa, es que vamos a tener esa rutina diaria que tenemos para recoger todas estas piezas que tenemos por el suelo Que nos suelen subir un nivelito ahí o casi de pase de cacería, siempre O para recoger monedas de la bóveda y esas cosas y ya habéis convertido el pase, así que vamos a ir luego con ello El caso es que en esta ocasión tenemos estas estrellas aquí polares, ¿no? Estas estrellas de hielo que están muy chulas ahí corriendo Bueno, el caso es que hay que cogerlas, ¿vale? ¿Dónde se cogen? Bueno, pues en pequeños montañículos, pero es que la gente de Francia Bueno, creo que estoy tapando con la cámara, bueno, si no, lo pondré en la miniatura y ya está Bueno, pues la gente de Francia, ¿no? Pues ya sabéis, la gente esta que tiene las developer y cosas así Pues ha hecho una foto desde arriba y ha marcado todos los spawn que tenemos por aquí Creo que no tapo ningún spawn, así que perfecto Y bueno, pues muchas gracias a la gente de Francia, ¿no? De Daules Francia Y básicamente vamos a hacer este recorrido Yo a lo mejor lo bailaría un poco y tal, pero esto ya va un poco a gusto El caso es que aquí tenéis todos los spawn donde salen estas flores Espero hacer el recorrido bien o saltarme ningún trozo Ni liarme mucho Y ya está, y vamos al lío para que tengáis el recorrido ahí a tope con vosotros, ¿vale? Empezamos nada más aquí en el Ransgate Pues ya sabéis, cogiendo aquí dos ya Tenemos aquí dos Ya sabéis que esto de los spawn son un poco aleatorios Yo voy a enseñar todos, los tengamos o no los tengamos, ¿vale? De momento llevamos dos Y entonces la cosa es seguir por aquí Cuando las carreras metemos por la izquierda Esto más o menos lo solemos hacer siempre Aquí suele salir otro, ¿vale? En este puntito de aquí Con lo cual lo cogeríamos y según nos ponen hay que ir para arriba, ¿vale? Yo voy a aprovechar y voy a coger la moneda Ese que veis enfrente lo cogeremos ahora después Ahora, trincamos la monedita Ya sabéis, esto siempre hay que hacerlo Aquí hay otro spawn para coger, ¿de acuerdo? Seguiríamos por aquí arriba Subiríamos hasta esta escalerita Cogeríamos el de aquí A su vez volveríamos a bajar Iríamos por el lado derecho Tiqui, 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 tiqui Al que hemos visto antes Ahí tenemos otro Mira, ya ha subido un nivel ¿Ves? Es que esto te ayuda a subir niveles Que da gusto Volveríamos por aquí Aquí hay otro spawn, ¿vale? Aquí justo la columna Seguiríamos para el fondo Porque aquí hay uno que Debido a la nieve y donde está y demás Se ve poquito, ¿vale? Es este de aquí Lo cogeríamos Y ahora vamos aquí al teleport Vamos a ir a tope Pum, 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 pum Pum, saltamos y a la izquierda Si aún caemos Temos que tener otro Ahí estamos Al lado de Katherine Sorrell Vale, por aquí subiríamos A ver Ahí hay otro Entonces ¿Cuál coge primero? Vale, yo creo que primero coge este Hop Vale, cogemos este primero de aquí Eso es Y seguimos subiendo por aquí Vale, esto me cuadra Esto me cuadra Y cogeremos uno que está aquí encima Donde Sheila Pero bueno, ¿cómo han puesto uno aquí con Sheila? Una locura esto Y a su vez diríamos Pum, volando Hasta la gran dama fortuna En la cual, pues bueno Pues aquí tenemos otro Lo cogemos Seguimos Bajaríamos para abajo Y ahora permitidme que eche un vistazo Que no me acuerdo cómo era el recorrido Y hacemos este Cogíamos este Subíamos Hemos saltado Hemos cogido este Bajamos por aquí Vale, aquí abajo tiene que haber uno Y ya hacemos la vuelta Por de Por arriba Esto es por arriba yo creo Ajá, ajá, ajá Vale, ok Perfecto, vale, pues seguimos Por aquí, aquí tendríamos otro Spawn, seguiríamos por aquí Piqui, 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 y lo que Te hace es, mira, ahí abajo hay uno Eso es, vale, bajamos aquí Abajo, trincamos uno por aquí Seguimos, 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 seguimos Y a ver Sé que hay otro spawn aquí Vale, aquí en esta nieve Aquí hay otro spawn, justo en el punto donde estamos Pero vamos a subir por arriba Por aquí, cogeríamos ese, subimos por aquí Arriba, ya sabéis que por aquí Arriba siempre ponen alguno, de acuerdo Y a ver Aquí en este caso no Ah, no, era en el de más adelante, vale En este tendríamos el otro spawn Vale, perfecto, que aquí teníamos Este que parece un huevo frito, pues Ya está, y creo que Nos quedaría uno en base, el último para terminar A ver, que de hecho Podemos ir por arriba, coger los de arriba Venir por aquí abajo, coger estos de aquí abajo Volver Y aquí tendríamos el último, vale Pum, para coger, y ya está Y con eso completamos los 10 Creo que no se me ha quedado ninguno Vamos a poner esto ahí a tope Perfecto Y no se me ha quedado ninguno Este de aquí es el que está encima del bidón ese que hemos cogido Esta sería la esquina del todo Y ya pues los de abajo que hemos cogido Y veis como por último llegaríamos aquí al final Y este sería el recorrido Es a lo mejor un poco más complejo así explicado Que el otro que hice yo Pero yo creo que queda bastante claro Además tenéis la imagen colocada, podéis ver Y ya está, porque que pase voy por el nivel 12 Esto hace solo escalada, sube un poco Eh, lo que es el pase Pero bueno, poco a poco Ahí vamos dándole Si no hay prisa Si ya hasta la siguiente escalada Pues no tendremos tiempo Ya ves tú Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao